Una persona que está tras de este biombo, quien dice que Aide, lo presionaste para cumplir tus fantasías, que no eran sus fantasías y que él salió simplemente corriendo. Tú dices que no sabes quién es. ¿Te suena el nombre de Mauricio? Sí. Es él, Mauricio. Adelante, por favor. Tengo en mis notas que hace cuatro años empezaron a salir y que salieron solamente tres meses hasta que, pues creo yo que se suscitó este tipo de situaciones o prácticas o qué pasó, Mauricio. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo quiero decirte que la verdad Aide aprovecha de su posición como mujer, porque lo que tiene de bonita lo tiene de loca, Rocío. La verdad. ¿Por qué loca? Aprovecha y además el señor lo sabe. Yo, a mí me consta que yo siento que el señor tiene ese miedo de que no puede volver a encontrar a otra chica como Aide, que acepta todo lo que ella dice. ¿Y tú que te vienes en una relación? ¿Conoces a León? No tengo el gusto de conocerlo. ¿Entonces por qué aseguras una cosa así? Pero Aide sí la conozco, Rocío. Por mentiroso. Ajá. ¿Cuánto tiempo ando vista con ella? Mira, yo Aide la conocí hace cuatro años, Rocío. En este caso, afortunadamente o desgraciadamente, solamente estuvimos tres meses juntos. Sí. Y esto es porque yo vivo solo, Rocío, y ella iba a diario a visitarme, lo cual no veía yo raro. Sin embargo, a mí me... Al momento de tener relaciones, Rocío, nosotros teníamos relaciones de dos a tres veces por día. Incluso ella misma, como ahorita que estaba yo escuchando. ¿No trabajabas? Sí, soy diseñador, Rocío. Ah, pero ¿trabajas en tu casa o qué? Bueno, afortunadamente hago home office y también tengo que ir a oficina. Ah, pero Aide, ¿tú eres veterinaria? Sí. ¿Qué te ha llevado los animalitos a la casa o cómo? No, no, no. Tengo un horario. Ok. Pero el punto es que la tenía yo Aideario, Rocío. Te decía, dos a tres veces. En una ocasión, Rocío, a mí, como tú bien comentabas, hay una línea que no se debe rebasar del respeto entre en qué estamos de acuerdo y qué no estamos de acuerdo a la hora del acto sexual. ¿Lo hablaron ustedes desde un principio? Al principio, sí. Incluso yo accedí a varias cosas, Rocío, para darle como sazón a la relación. Una vez Aide me propuso, te lo digo, incluso te lo explico tal cual. Me amarró a la cama, Rocío. Así tal cual. Te encantó que te amarrara. ¿Me permitas hablar, por favor? Ay, mamá. ¿Por qué? O sea, lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me amarró, Rocío. Blanca, por favor. Blanca, por favor. Por eso me salí de tu casa. O sea, practicaron el sadomasoquismo. Exacto. Me amarró a Rocío y me pone unas pinzas en los pezones. Y estamos felices. ¿Qué te enseñé? Al momento, no te lo voy a negar, era algo nuevo para mí. Me excitó, me sentí yo bien, cachondo, por así decirlo. Pero en ese momento, ella me dice, Rocío, oye, ¿te puedo orinar encima? ¿Y dijiste que sí? ¿Me permites? ¿Ves? Por esa... O sea, que te acuerdas. ¿Ves? Pues sí, sí me acuerdo. Por esa razón, Rocío, es que yo vengo aquí, porque, o sea, ella lo sabe, Rocío, y aún así, tan campante tengo con el Señor. ¿Y por qué tú de sentir culpa o al cuidado? Son prácticas que al final del día les gustan a ambos, pero yo lo que no... Lo que quiero saber es en qué momento tú te empezaste a sentir presionado y saliste huyendo, porque tengo ahí algo, un dato de que te quiso poner en un chiquero. Efectivamente, Rocío. Y que había en el chiquero. ¿Ella? O sea, tú brincaste del sadomasoquismo, hablaste con ella o hablaron y dijeron, bueno, nada más esta y ya. Sí. Justo cuando te comentaba de lo de orinarme, ella lo quería hacer en mi colchón, Rocío. ¿Tú sabes lo difícil que es sacar una mancha de orina en un colchón? Entonces, yo le dije, como yo vivo solo, tengo en mi apartamento, yo le dije, vamos al baño, ahí si quieres hacer lo que quieras, adelante, yo no tengo ningún tema. Pasó, Rocío. Al día siguiente, ella llega con un corralito de bebé, el cual yo me sorprendo y hasta yo dije, oye, llevamos tres meses, o sea, ¿ya quieres tener un hijo? Entonces, el corralito me dice, no, es para ti y me lo pone ahí, Rocío, métete. Ok, como te vuelvo a comentar, yo accedí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas jugando? Estaba jugando. Cuando yo estoy adentro, Rocío, me empezó a aventar pollo echado a perder, putrefacto y me dice, cómetelo. O sea, Rocío, el olor apestaba horrible en mi departamento, Rocío, me decía, cómetelo, cómetelo y ahora que escucho al señor que lo hace ladrar como perro, yo dije, a mí que me va. Ah, y aparte le da croquetas y le digo, o sea, ¿y qué a mí me va a hacer como burro? ¿O qué? O sea. Es que eres un metiche, no es que me metes en esta relación. ¿No accediste? Accedí a meterme al corral. Cuando me empieza a aventar la comida, Rocío, ahí ya me pareció, yo dije, esto ya está rebasando la línea del respeto y le dije, estás mal. Esto no me parece bien. Del respeto y de la salud. Exactamente, la salud mental. Porque un pollo echado a perder igual a salmonellosis. Efectivamente, Rocío. Te puedes hasta morir. Ahora, Rocío, me dice, acércate. Yo le dije, ¿qué va a hacer? Me acerco, Rocío, y me vuelve a orinar. No sé qué problemas tenga ella si de chiquita. No hay problema. Incluso le pueden preguntar a su mamá si de chiquita se hacía ella del baño en la cama. Claro que no. ¿Y eso qué tiene que ver? No se lo enseñó. Aquí el punto es que, a ver, Irene, la mamá dice que no, que más bien la están pervirtiendo cuando no es precisamente, vaya, al menos yo no lo veo como perversión. Es una práctica, ¿correcto? Aquí lo que sí creo que está muy mal por parte de tuya, Aidee, es que no hables claro desde un principio. Porque yo creo que ese tipo de relaciones se tienen que basar en reglas, en el caso de Aidee, más claras, mucho más claras. Porque imagínate tú, se involucran con ella y ya después de pasados los meses, entonces, como que va brincando de una personalidad a otra y queriendo traspasar límites, pues ahí viene ya lo peligroso y yo creo que sí hasta lo ilegal pudiera ser, no lo sé, ahorita lo preguntamos a María. Creo que aquí sí tenemos que diferenciar lo que es este tipo de acuerdos a los que tenemos que llegar las personas y yo no creo que sea primera cita, soy sadomasoquista y te quiero amarrar a la cama como que tal vez ni siquiera le damos tiempo a la persona que conozca otras partes de nosotros porque, bueno, hay que decirlo, la sexualidad es una parte del ser humano pero fuera del tema del erotismo también somos otras cosas que queremos que alguien con quien establecemos una relación de pareja pues también conozca qué tipo de ser humano soy independientemente de mis filias o mis fobias dentro del mundo de la sexualidad. Claro, legal o ilegal. Aquí tengo que diferenciar el límite que hay entre hacerlo o no. Si bien él salvó su vida al no continuar con este tipo de provocaciones y no comió el pollo y evitó su muerte, así como el señor León tiene que saber hasta dónde va a llegar si no es que quiere tener otra lesión. Entiendo que esta primera lesión puede ser parte de su juego y hasta lo consintió pero yo no sé si en el futuro él esté en este momento tan pues cegado por el amor que tiene que en el futuro tenga otra lesión y la siga consintiendo. Yo invitaría a que su hijo pues sí, desde el otro lado de la acera vigile esta relación para saber si el señor León no está coccionado y bueno, pueda llegar a sufrir una lesión mayor. Si ellos lo consienten es totalmente legal pero si hay una lesión mayor que ponga en riesgo su vida como lo que estuvo cerca de suceder sí hay que ir a denunciar. Claro y hay que trabajar eso porque yo sí te veo todavía afectado todavía con eso como muy vivo en ti y ya llevas cuatro años. Sí, no es recomendable que sigas así porque entonces vas a caer en esta desconfianza de híjole voy a conocer a fulana y si me sale con la misma no. Ni todos son tienen ese tipo de prácticas sexuales ni tampoco todos son personas como más pasivas por así decirlo o más normales ¿no? Con un sexo común y corriente o convencional como la gran mayoría. Así que sí trátalo para que puedas superarlo y que no es efectivo en nuestra relación. Algo que a mí me sorprendió mucho fue que después de que pasó esto del chiquero al otro día se presenta ella y se molesta me dice oye ¿y dónde quedó tu corralito? Y o sea como diciéndome puerco y le digo este oye pues lo limpié o sea ¿qué pretendías que lo dejara todo ahí orinado atascado que se hiciera un chiquero me dice es que es tu chiquero te tienes que meter ahí y fue cuando terminaron la relación exactamente fue cuando yo me yo me terminamos o sea ella dice que no accedió pero acceder a qué aquí lo importante es que no accediste terminó la relación y ya tú estás en otro tipo de capítulo de tu vida ella está con León ¿no está en otro capítulo porque está viendo hacia acá? ¿perdón? o sea no está en otro capítulo porque sigue de metiche en mi vida si yo te dijera lo traumaste ¿qué me dirías? pues que él accedió hasta donde él quiso yo no lo obligué a hacer nada lo traumaste creaste un trauma en él que le impide no le impide no le no le permite superar ese trago porque para él ha sido amargo para ti puede ser normal no le hice nada o sea él fue el que solito se empezó para ti puede ser normal para Mauricio para Eric para muchas personas incluyendo a tu madre no lo es entonces como todo en la vida tenemos que respetar si tú quieres ser respetada también tienes que entender que otras personas también tenemos que ser respetadas si lo que ustedes hagan o practiquen es ¿qué? si me respeta mamá no, no es eso no es eso lo que no quiere tu hijo es con quien sí te invito y te recomiendo que tengas una plática adulta lo que no quiere es exponer tu vida exponer tu persona tu integridad física tus valores inclusive esos que le enseñaste a él o que le inculcaste a él tengan esa plática adulta Eric para que entiendas el porqué de muchos porqués de tu papá a lo mejor son gustos ocultos como lo dijo Irene que de pronto detonaron en algo y que en algún momento pues ni siquiera se atrevía a externarlos como tal y habla con tu hija porque no la conoces del todo no la conoces todo lo niega todo lo niega ¿por qué? porque él le tiene lavado el cerebro blanca blanca no sé en qué mundo vives o quieres vivir pero tu hija ha sido muy clara en cuanto a sus gustos y prácticas y ha sido muy clara en cuanto a su edad y sus decisiones ¿perdón? no creo que sea clara no sabe no? hay mucha diferencia te voy a ayudar a ver blanca te voy a ayudar vamos a cortar brecha ¿te gustan este tipo de prácticas sexuales? ¿cuántos años tienes? 30 ¿y desde hace cuántos y desde hace cuántos años las practicas? desde hace 5 ok y vas a seguir vas a continuar con estas prácticas sexuales si ¿se oponga o no tu mamá? si claro porque son mis gustos yo lo que deseo es que mi hija regrese a nuestra casa ok deseo no concedido a menos que cambie de opinión porque tu hija no es una niña lo mismo que le recomiendo a León tienes que hacerlo tú con tu hija